Desde que cantó por primera vez El Zapito, vaya que Belinda ha impresionado a todo el mundo, pues además de su belleza e increíble talento, la cantante es conocida por realzar su imagen con lujosas prendas y accesorios, o por manejar los vehículos más exclusivos del mercado. Y aunque su novio es uno de los cantantes regionales más adinerados de México, ella no se queda atrás, pues su fortuna le permite tener una vida más que cómoda. Iniciar su carrera desde la corta edad de 10 años le ha permitido ostentar la millonaria suma de nada más y nada menos que… ¡3 mil millones y medio de pesos! Y para que te des una idea de cuánto dinero tiene esta mujer, con su fortuna podrías comprar 60 mansiones como la de Will Smith, 3 mil carros Porsche o 6 mil millones de picafresas. Se sabe que Belinda es una gran fanática de la joyería, pero no de cualquier tipo, sino de la más fina y exclusiva del mercado. Dolce & Gabbana, Chanel y Tours son algunas de las marcas que ha lucido de una manera espectacular esta cantante. Sin embargo, varias de las piezas que más han llamado la atención fueron los brazaletes de la marca Cartier y Tiffany que presumió a través de sus redes sociales. Tan solo en esta imagen, sus delicadas manos portaban más de 1 millón 620 mil pesos, mientras que en esta otra cada pieza suma el total de casi 400 mil. Vaya que sí deja bailar el zapito. Pero no solo es experta en joyas, sino que también en moda, tal como la pudimos ver gracias a los espectaculares outfits que lució durante la voz. Pero esta bella artista no solo usa lo mejor en cámara y arriba de los escenarios, sino también en su privacidad. Prueba de ello es este outfit que compartió en su cuenta de Instagram en el que lucía un atuendo Gucci, con valor de 64 mil pesos. No solo eso, en una ocasión fue captada posando con una sudadera supreme por Louis Vuitton, color rojo, cuyo costo es de más de 160 mil pesos. Pero esta no ha sido la primera vez que ha portado excéntricos artículos de moda. En varias emisiones de este programa, lució un lindo bolso con forma de osito, una creación del famoso diseñador Philip Plain. Este inofensivo y tierno accesorio tiene el razonable costo de 60 mil pesos. Si alguna vez has bailado el zapito, no olvides dejar una reacción. Por otro lado, la princesa del pub no solo gasta sus millones en verse bonita, también ha invertido en su patrimonio. Su residencia vale 85 millones 20 mil pesos, siendo de mayor valor que la casa de Kate del Castillo, Gloria Trevi y la Gaviota. Esta lujosa mansión cuenta con 5 habitaciones, 7 baños, jacuzzi, spa y una enorme piscina. Sin embargo, esta no es la única residencia de lujo de la cantante, pues se dice que su novio, Christian Nodal, le ha regalado una enorme casa en uno de los complejos residenciales más exclusivos del norte de México, y se estima que vale alrededor de 13 millones y medio de pesos. ¿Será que en esta mansión crecerán sus futuros hijos? Mientras tanto, esta pareja de tortolitos actualmente está viviendo en Barcelona, debido a que Belinda está grabando un nuevo proyecto para Netflix España, mismo que le sumará unos cuantos ceros a su cuenta bancaria. Entre todas estas adquisiciones, las que más llaman la atención son sus autos de lujo. Así es, la princesa del pop es dueña de una exclusiva pieza automotriz a cargo de la marca Fiat diseñada por Gucci. Este modelo es tan único que solo existe en 100 alrededor del mundo. Además, tiene un valor de poco más de 600 mil pesos. No solo eso, también cuenta con un lujoso Audi A6, con un valor de 1 millón 600 mil. De esta y más excentricidades, puede disfrutar Belinda, ya que su carrera en el medio artístico es muy estable y le va muy bien con ella. Se estima que por concierto gana cerca de 2 millones de pesos, mientras que el precio de un show privado es de poco más de un millón. ¿Te parece suficiente? Pues para ella no. La cantante también graba y envía saludos personalizados a sus fans por un precio más que razonable. Hablamos de la módica cantidad de 5 mil pesos. ¿Gastarías en eso tu dinero? Otra gran fuente de ingresos para esta artista fue su participación en la voz, pues recibió por cada capítulo emitido nada más y nada menos que un millón de pesos, siendo una de las coaches mejor pagadas del programa. Es por esto y más que la joven cantante, al día de hoy es toda una empresaria, invirtiendo en marcas como Tuz, Forio e incluso incursionando en el diseño de modas con su propia línea de ropa. No cabe duda que se la vive. Todo perfecto, ganando como siempre. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. ¡Gracias!